Al dividir una soga de 36 metros de longitud en dos trazos que están en la razón 1 es a 8, la medida del trazo mayor es, ya tenemos el trazo, su medida es 36 metros, y si quiere dividir en la razón de 1 es a 8, pensemos que acá puede estar el punto de división, entonces 1 es a 8, ¿cuál es la medida del trazo mayor? Miren, como es una proporción 1 es a 8, vamos a agregar una constante, que es la constante de proporción, decimos, 1, 1k más 8k, va a ser igual a los 36 metros, tenemos 9k igual a 36, la idea es determinar el valor de k, 36 partido por 9, y esto es 4, ¿ya? Por lo tanto la constante es 4. Ahora, como queremos el trozo mayor, este es el trozo mayor, el que tiene el 8k, entonces el trozo mayor es 8 por k, pero k es 4, o sea, 8 por 4, y eso es 32. 32, ¿32 qué? 32 metros, por lo tanto, me parece que ahí está la respuesta, ahí tenemos el trozo, o el trazo mayor, alternativa correcta, la C. 3, 3, 4, 4, 0, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 4, Gracias.